...hoy estamos en la calle Huertas en Madrid... ...nos hemos desplazado hasta el Palacio de Santoña... ...donde se celebrará el primer foro... ...del Club Español de Alta Gastronomía... ...a continuación hablaremos con Javier Sánchez... ...presidente del club. Desde el Club Español de Alta Gastronomía... ...hemos considerado que Madrid... ...es un referente mundial en torno... ...a la gastronomía como destino turístico número uno... ...y hemos venido también a hablar de que... ...es necesaria esa reivindicación de Madrid... ...como capital gastronómica mundial... ...y le hemos añadido la coletilla de Sostenible... ...porque creemos que puede aportar un valor diferencial muy grande... ...en relación a otras propuestas... ...que haya a nivel internacional... ...desde el CEAC lo que queremos es hacer este homenaje... ...a la hostelería madrileña... ...y sobre todo también... ...empezar a hablar de conceptos y de cosas como... ...la sostenibilidad, la gastronomía circular... ...la importancia que tiene... ...la sostenibilidad desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista medioambiental... ...y desde el punto de vista social... ...porque al final... ...nosotros estamos también comprometidos con las personas... ...los hosteleros, los restauradores... ...tienen que estar comprometidos con las personas... ...por eso creemos... ...que la sostenibilidad no es una moda... ...ha venido para quedarse... ...y esperemos dar las claves del éxito... ...para que el máximo número... ...de hosteleros y restauradores madrileños... ...se apunten a esta iniciativa.